Muchas gracias, profesor Hugo. Muchísimas gracias, totalmente, es cierto. Sí, pues, uno de los que más destacaba mi primo es en que siempre decía, no todo es la parte cognitiva. Primeramente, recuperemos los valores que estamos perdiendo. Y es precisamente lo que la sociedad vive hoy en día. Bien, a continuación, aquí, en esta pequeña ceremonia, realza aún más la presencia del profesor Rabichagua, director de la institución educativa de Canchán, quien también en alguna oportunidad laboró en la UGEL, al lado de José. Quisiera invitarle al profesor Rabichagua, por favor, disculpe, fuerte la palma para el profesor Rabichagua. Bien, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Edmundo Rabichagua de Jarano. Yo vengo de un pequeño pueblo, Vilca, distrito de Huancaya. Tuve la oportunidad, la gran oportunidad, digamos así, de trabajar con José en la UGEL. Durante mis 14 años de haber trabajado en la UGEL, tuve la oportunidad de compartir con él algunos años ahí. Y nos hicimos amigos. Amigos porque compartíamos la mejor en educación. No amigos porque nos gustaba jugar o tal vez compartir en una mesa, ¿no? Sino porque queríamos siempre que los niños y niñas tengan oportunidades de mejora. Caminamos juntos por diversos colegios de IAUYOS. Sobre todo, las instituciones educativas más difíciles de llegar. Nunca nos gustaba caminar por la carretera. Porque decíamos que al término del asfalto inicia la zona rural. Voy a contarles una anécdota de José porque quedamos en eso un día. Un día que caminamos por las alturas de IAUYOS. Nosotros decíamos, si uno de nosotros se va, el otro llegará a contar la anécdota. En una oportunidad una directora nos dijo, vamos a ir a supervisar el inicio de clases. Y armamos equipos y muchos escogían diversos lugares. Y nosotros, le decía a José, ¿y por qué no vamos por la norte, no? El sólido norte, como lo llamamos, y de donde ven. José me dice, ¿por qué no? Yo también camino bien. Me dice, vamos a comprobar, pues, José, a ver qué tal caminas. Y iniciamos nuestra aventura desde un lugar de tinco y aburicocha. Caminamos a Lánca, pueblito a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar donde llegamos y era, pues, marzo. Y nadie quería ir por esos lugares. Y en una casita nos cerró la noche y dormimos ahí. Y entre bromas y bromas comentábamos muchas cosas y nos quedamos dormidos. Cuando al día siguiente salimos, no había un espacio de tierra porque todo estaba nevado. Entonces, nuestra meta era llegar a Huarmincó, chafuá. Y empezamos a caminar de Lánca a Langaico, preguntando cómo iríamos. Y no había camino en esa nevada. Y nos dijeron que solamente deberíamos ir debajo de los postes de luz. Y así hicimos, ¿no? Empezamos a caminar. Pero por ahí, antes de llegar a Langaico, había un pequeño río. No era muy grande. Tal vez de aquí hasta donde está su imagen. Pero no podíamos cruzar porque el rito era muy fuerte, muy profundo. Y caminábamos en plena nevada y decíamos, ¿por dónde vamos a pasar? Y empezamos a buscar hacia arriba, hacia abajo y no encontrábamos. Y al final, ni modo, pues, a sacarse todo, ¿no? Entonces, empezamos a sacar zapatos, pantalones. Y empezamos a pasar el agua agarraditos de la mano, ¿no? La sorpresa era que soportábamos el agua por más helado que estaba. Y estábamos más de cuatro mil. Y lo anecdótico era que cuando salimos del agua a pisar ya afuera el hielo, tuvimos que, de un salto, retornar al agua. Porque el agua hacía menos frío y quemaba menos que ese hielo que pisábamos en ese instante. Y nos queríamos quedar ahí en el agua. Pero después decíamos, tenemos que seguir avanzando. Y ya, pues, a ponernos el zapato sobre el agua y salir. Y, verdad, caminamos a Langaico y nos quedamos a dormir ahí. Y ahí los padres nos apoyaron para llegar a Atcas. Hasta la mitad nos prestaron sus caballos y de ahí caminamos. En Atcas tuvimos la oportunidad de descansar. Supervisábamos el inicio de clases. Y luego teníamos que retornar hacia arriba porque nuestra meta era Huarmicócha. Y, por suerte, hubo un camioncito que nos llevó hasta una mina de heraldos negros. Y ahí nos dejó, ¿no? Pero todo eso era nevada, ¿no? No se miraba distancias. Porque también había neblina, ¿no? Y solamente se observaba de aquí, tal vez, al cementerio. Y ahí nos dejó y nos dijeron que sigamos la ruta y empezábamos a caminar. Pero hubo un momento de que queríamos hacer cortes porque ya nos habíamos cansado mucho. Hacíamos cortes y cortes. Y en uno de esos cortes nos perdimos. Y en toda esa neblina seguíamos caminando y mirábamos que ya cada vez más se oscurecía. Y llegamos a una chorcita ahí de piedra y paja. Salieron varios perritos a ladrarnos. Y llamábamos a la gente para preguntar dónde estábamos. Y en eso sale una señora y yo me acerco un poco más y le digo, señora, le saludo. Y le digo, por favor, ¿dónde queda Betania? Y la señora no me entendía. No me entendía lo que yo hablaba y gritaba, ¿no? Y en eso José riendo se acerca y me dice, ahora yo. Bueno, entonces tú tienes más voz que yo, le decía, bueno, voy a hablar yo, me dice, ya, pues sí. Y José empezó a hablar en quechua, ¿no? Yo dominaba esa ley. Hablaba en quechua y la señora le contestaba. Y luego él me dijo, por allá tenemos que ir. Y sonriendo empezamos a caminar por ahí porque él había entendido el idioma. Caminamos y llegamos a Betania. Era aproximadamente las 6, 7 de la noche que llegamos ahí. Y no había nadie. Era todo un pasedio cerrado, triste. Y alguien nos dijo, mi coche está de acá una hora. Una hora. Pues vamos, pues, porque ya estamos cerca. Estamos las 7 de la noche. Sí, vamos, llegamos. Caminar y caminar con él. Y la verdad, se nos hizo lento. Hablíamos llegado a las 9 de la noche a ese lugarcito. Y no había un poblador afuera, pues. Y tampoco había luz ahí. Y empezó a llover fuerte, ¿no? Pero en toda esa lluvia, tocábamos puertas y puertas para ver si alguien nos podía dar un cobijo. Y hasta que una señora salió por el segundo piso y le preguntamos, profesora, esta señora, ¿dónde queda la escuela y dónde están los profesores? Y dijo, en la escuela se encuentra. Caminamos hacia la escuela, tocamos la puerta y salió dos maestros. Y nos reconocieron y dijo, pasen. Pasamos. Era una aula grande. La sorpresa era que la mitad del aula era llena de agua. Todo pasaba por el techo. Y en una partecita nomás los dos maestros dormían. Hoy a los machos nos metimos al medio de ellos y ahí amanecimos. Y luego salimos al día siguiente supervisando, tomando fotos. Y le dije a José, no, ¿y ahora? Vamos a regresar, pues ya habíamos llegado, ya la meta final. Y me dijo, no, Rabi, me dice, yo me voy por acá. Pero, ¿estás seguro? ¿Llegarás? Sí, me dijo. Y había un perrito que nos había seguido de Betania, Guarmicocha. Y él le llamaba Pulgoso al perro. Y en ese momento me dijo, no. Rabi, me voy. Hoy, pero le digo, José, es lejos. ¿A dónde te vas a ir? Me voy a Florida y voy a bajar por ahí, a Huangáscara. Te acompañaría, José, le digo, pero yo vivo en Huancayo. Y voy a regresar a Huancayo. Entonces tomamos caminos diferentes. Yo regresé y él se fue caminando, ¿no? Después de una semana nos volvimos, nos encontramos en la UGEL y contábamos toda la anécdota, ¿no? Y él me contaba cómo es que había llegado caminando de Guarmicocha y Urapunco por todo ese cerro a Hortigal para bajar adentro, ¿no? Que hoy es aquí, pues esta es su tierra. Es una anécdota que caminamos con frío, con hambre, de sueño. Pero lo hicimos porque queríamos en algún momento que esos niños y niñas de ahí tengan un maestro ahí y puedan tener la oportunidad de mejora. Con José caminé muchas veces. Hacíamos equipos de trabajo en la UGEL y decía, los de la UGEL, tiene que salir uno de inicial, uno de primaria, uno de secundaria. Yo soy de secundaria y siempre hacíamos equipo con él porque él era de primaria y había uno más de inicial y caminamos diversos colegios. Y siempre tratando de apoyar al maestro, ¿no? No solamente llegar y decirle cómo estás, qué hay, sino tratando de desarrollar pequeños talleres para mejorar. Y no pensé que hoy tenía que venir a despedirlo a un gran amigo. Amigo con el que caminé en muchos lugares, noches, días. Hemos llegado a dormir donde no se imagina. Mojados, secos, pero igual, siempre de pie, ¿no? Y esperando oportunidades de mejora. Siempre quería apoyar a su pueblo, él, y siempre me llamaba y conversábamos, que tenía sus aspiraciones de estar al frente. Pero las cosas que son, cuando alguien se muere, siempre decimos un buen elemento, un buen profesional. Pero si así tenemos esas ideas, ¿por qué no nos dan la oportunidad? ¿Por qué no le dieron la oportunidad de guiar y conducir a este pueblo? ¿Por qué, cuando muere, todos decimos somos buena gente o es buena gente? ¿Por qué no en vida? ¿Por qué? Siempre me pregunto. Un amigo, en una oportunidad estábamos en el aula, se salió del colegio y le vieron tomando, y cuando fuimos a buscarle no lo encontramos. Al día siguiente lo buscábamos, y a mediodía apareció, y le decía yo, oye, ¿cómo te pierdes? ¿Dónde has estado? Le decía yo. Y me decía, director, yo estuve donde está la buena gente. ¿Y dónde está la buena gente? ¿No te das cuenta, director, que cuando uno muere y va al cementerio, todos hablan, buena gente era? Ahí estuve, de razón, no te encontré todo el día, le dije. Y entonces eso nos enseña, que cuando llegamos a este instante, y cuando ya nos vamos a quedar en nuestra última morada, buena gente era. Pero, ¿por qué no lo dijeron? Tal vez algunos, pero yo creo que debemos reconocer al maestro en vida, darle la oportunidad que se merece para guiar y conducir la generación que se merece los cambios. Dios quiso que regrese y esté aquí en este hermoso distrito y sin pensar en este año es tres veces que piso este distrito. Y tal vez sea la última con José quien está aquí presente el día de hoy en este año. Cuando un día se fue un gran amigo, tal vez ustedes lo conozcan, Pachito, de cariño, le dije, tal vez ya no llegaré a Chocos, porque tú ya no estás. Porque él era mi amigo. Me llevó por muchos lugares y me enseñó a desarrollar muchas actividades. Igual, José, tal vez no retorne a tu vangáscar, pero he venido a despedirte, amigo. Porque hace dos días compartiste en tu Facebook el día que yo me vaya y el día que yo muera, tal vez no llegarán mis amigos, decía la canción que compartiste. Pero hoy estoy aquí, José, porque así quedamos. Que el que se vaya primero, el otro llegaría. Y he querido llegar aquí, José, a despedirte. Y gracias por haberme enseñado muchas cosas y haber compartido conmigo tantas lecciones, tantos aprendizajes, amigo. Que Dios te tenga en su gloria. Y es cierto, cuando un maestro muere, nunca muere. Porque quedarán sus enseñanzas en esos niños, en esas niñas. Quedarán sus enseñanzas en esas generaciones que tuvo la oportunidad de aprender unas clases de José. Y José, siempre te tendré presente de donde esté. Vuela alto, amigo. Y que Dios te tenga en su gloria y guíe a tu hija, a tu esposa, hermano. Hasta pronto. Gracias. 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 Muchas gracias, profesor. Gracias. Bien, este, sí, pues, tantas enseñanzas, tanto recuerdo de Josécito, que de repente vamos a pasar aquí toda la noche. Bien, invitamos a Pamelita, la sobrina. Pamelita, ¿dónde estás? Ah, ahí, Pamelita, a ver, quiere dirigirte de repente también a los presentes. Buenas tardes con todos. mi tristeza y mi dolor por la tan inesperada partida de mi queridísimo tío José Aguado. Para poder recordarlo, quisiera compartir con ustedes algo que él hace no mucho me dijo. querida sobrina, querida sobrina, nos dejaste, nos dejaste. Mis hermanos, tu hermano, mi papá, tu hijita al cielo, mi tía Sonia, todos tus amigos, te vamos a extrañar, pero siempre te tendremos presente en nuestros corazones. quisiera agradecerte, quisiera agradecerte, tío, eternamente, porque gracias a ti, yo y mis hermanos, lograremos ser profesionales. Tú nos apoyaste mucho, al menos a mí, para poder iniciar en mi carrera profesional. Como ya lo había mencionado, solamente me falta un mes para culminarlo. Y te tendré siempre presente, tío. Muchas gracias por tu apoyo incondicional. Muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos, amigos, familiares. Muchas gracias. Vuela alto y hasta siempre, querido tío, José Aguado González. Gracias. Que no deja un vacío grande. Tío, me ayudaste en el momento más difícil. Te agradezco mucho. Tal vez lo pensaba devolverte más después, pero partiste al más allá. Tal vez lo haré con mi prima la cielo y con los demás mis primos. Tío, no hay más que decirte fuiste un héroe, salvaste vida y hoy te vas orgulloso, te vas al más allá. yo te digo un adiós. Siempre quedas en nuestros corazones. No nos olvidaremos de ti. ese fue lo que decide el destino. Mi padre partió, también nos dejó muy pequeños y seguimos adelante. Igual tu tío, partiste, dejas a tus hijos también y seguiremos adelante en unión de toda la familia. muchas gracias a todo al pueblo huangasquino, a los familiares de parte de mi tía, de mi tía Sonia, de parte de familia Guado, la familia este Huarima dueño, al alcalde y a todos sus regidores. y gracias por todo. Queridos hermanos huangasquinos, familiares presentes que hoy me acompañan mis hermanos, mis primas, la verdad yo me siento muy dolorida por la pérdida de mi querido esposo, como ya los demás antes mencionados. Para mí ha sido una bella persona. Solo agradecer a todos las personas que han llegado ayer a mi casa. Llegaba de las zonas sus grandes, llegaban de las zonas sus chicos, de las cinco zonas. Llegaba de Chincha, llegaba de Cañete. La casa estuvo llena, llena. No podía como servir a esos queridos maestros, personas que en realidad de repente humildes que llegaban. Sabe usted que mi querido esposo trabajaba, inició cuando fue de acá a Cañete en San Isidro que pertenece a Quilmaná. Las mamitas de Quilmaná, sus niños de Quilmaná iban a derramar lágrimas y darme la condolencia. Y así sucesivamente todas las mamitas de diferentes centros educativos que han ido, que mi esposo ha elaborado, han ido a darme las condolencias. Como decía el profesor Rabichagua, José tenía muchos proyectos que cumplir, sí, tanto familiares, tanto educación. Estos años, estos cinco años que estuvimos en Cañete, con diferentes directores de la zona rural, de colegios rurales, él apuntaba a la zona rural, no apuntaba a la zona urbana. ¿Por qué? Porque la zona rural son las que son los más necesitados. Hija, yo dejé en San Isidro un centro perimétrico. Montejato no tiene, lo voy a hacer, pero no lo cumplió. La agarró, nos dejó José antes de cumplir su proyecto. Sé que José, tú desde allá de alto vas a derramar muchas bendiciones a todos esos niños que te necesitan. Sé que allá, desde allá vas a derramar muchas bendiciones para tu hija. Me dijiste, Sonia, cuando yo me muera, llévame a mi querido Huangáscar, no quiero que me dejes acá en Cayete, no quiero, por favor, me llevas. He cumplido en traerlo aquí a mi esposo y enterrar en el cementerio de Huangáscar. Paisano Huangásquino, muchas gracias por su presencia acá. La verdad, no tengo palabras que decir. Me siento muy, muy destrozada en el alma. Gracias. Ahora sí, invitamos. Todos lo han querido a Josecito. José, José ha sido un elemento, un profesional completo que dejó recuerdos, obras, sus buenos consejos, sus buenas enseñanzas. Esa es de repente una de las razones que todos nosotros nos encontramos a despedirle en su última morada. Solamente quiero decirle fuerza nomás profesora Sonia, estás al lado de tu hija. Pitman, para mí te quedas solo. Tenía un hermano que te apoyaba, constantemente luchaba. José venía a las tres tomas, José venía a Huaclach, a Urias, cuando se iniciaban los trabajos de los canales. Dejaba buenas enseñanzas, yo quisiera que ustedes no peleen. Quiero que usen esa costumbre como nuestros ancestros, te ven igual te vamos a pasar. Primucha nos decía, mira ahora, se va. Es un recuerdo que se queda de Josecito. Para ello, quiero de repente José de lo alto derramar tus bendiciones a tu señora, a tu hijita, sácale a tu profesional, a tu hermano Pitman, perdón, a Pitman, a tu sobrino. Quiero que me acompañe con tres presentes. Profesor José Juan González, presente. José Juan González, presente. José Juan González, presente. особ Tschла, gete. feel. Gloria, oh, oh, se va a, se va, se va. Que se va. Horacio de ontemoste. Horacio de smells y Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, hermano. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. José Aguado González, presente ¡Cuando un maestro muere! ¡Nunca muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Nunca muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Nunca muere! ¡Adiós, Josecito! ¡Hasta luego, José! ¡Hasta luego! ¡Cuando un maestro muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Adiós, Josecito! ¡Gracias! 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 José Aguado González ¡Presente! José Aguado González ¡Presente! José Aguado González ¡Presente! Cuando un maestro muere ¡Nunca muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Nunca muere! ¡Cuando un maestro muere! ¡Nunca muere! ¡Vamos, José! ¡Eso fue tu lema! ¡Gracias! 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 ¡Chicos, uno por uno! Ellos primero ¡Vamos! ¿O no sobras el ladrillo? Si, sobras el ladrillo también ahí Voy a captar más, ¿ya? No, mi amor, un ratito ahí, por favor. Aquí tu tía va a traer y luego tu amor, ¿ya? Yo te veo, amor. Ya, ahora sí. Gracias. Ahora sí tuve, también. Por tu bella. Ya, reza de mamita ahí, ponle tu bonito y respira, respira. Ah, ya, entonces reza. Ya. Yo lo prendo y tú lo pones, ¿ya? Gracias. 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 Chicos, por favor, apresuramos, ya no me queda batería, me voy a quedar sin luz. Gracias. Chicos, uno cada uno, si no, no va a alcanzar porque hay cola, por favor, uno cada uno. Chicos, uno cada uno, por favor, hay bastantes personas que quieren poner su velita, no va a quedar espacio. Si no se puede ahí, ¿dónde? ¿Puede estar abajo, mamá? Si, abajo sería ya cruz. No se puede acá, donde su mamá también lo pone, donde su mamá lo pone hasta su mamá, su hermano. No voy a hacer que sea. No voy a prender esa vela. Sonia. ¿Qué quieres? Qué quieres? Vamos, vamos, hermano. ¡Vamos! ¿Vamos, vamos? Sonia. ¡No la ley!